Vamos ahora con el tradicional panzazo, es otro de los clavados que no puede faltar y esto es cuando demuestras que no estás interesado todavía en las mujeres. Día de verano caluroso, muy caluroso, en plena canícula en Monterrey, nada más quería decir canícula, me encanta esa palabra, desde chiquillo la aprendí y cuando me enteré que eran los 40 días más calurosos del año, jamás se me quitó de la mente. Así que venimos aquí al Parque España, en donde ya hemos estado, ya sabemos lo que conlleva un día tradicional de alberca o de balneario o de deportivo, quien sea que seas, incluye por supuesto la metida a la alberca, el esperarte una hora y media que tu mamá no te deja meter porque comiste un chingo, la barra de pan bimbo con lonches ya hechos, chanclas que se pierden, niños que se queman como lagartijas, energía desbordada, familias, es un día hermoso, la armonía se vibra aquí en el Parque España y ya me voy a acercar, ya voy a ir para allá para ver qué es lo que traen para monchar, cómo se compone la familia, qué les gusta hacer y por supuesto también, pásame mi traje de baño carnal, ahorita no traigo el pinche body, me vale madre, todo sea por divertirnos, también me voy a meter a la alberca y hasta una clase de clavados clásicos de alberca les voy a enseñar, por donde sea, pero conmigo acompáñenme al Parque España en un radar. ¡Vamos! ¿Qué traes ahí compadre? ¿Puro chupe o qué? Lonchecillos también, pásala chido hermano. Mira, necesita ayuda, esta señora necesita ayuda y yo le voy a ayudar. Pásenme, vamos a caminar juntos, pásenme todo esto. ¿Vas llegando? Vamos llegando. Es un buen día para venir a la alberca, ¿no? Sí, sí. Pleno verano, Parque España, ¿eres de aquí? Soy de aquí, de... sí, de Guadalupe. Qué chulada, te quedas cerca, entonces. ¿Cómo se prepara uno para un día de alberca con la familia? Pues traemos lonches, así lo más fácil. ¿Cuánto tiempo se queda uno aquí? Sí le metes todo el día, ¿verdad? Prácticamente para salir cansado. Ahorita llegamos tarde. ¿Cómo se llama tu hijo? Mateo. Ahor, Mateo. Qué chulada, Mateo. Se la va a pasar muy bien. Sí, que se refresque. Mateo, hace falta alberca, ¿verdad? ¿Vas a meterte a la alberca? Dile que sí. Sí se va a meter a la alberca. ¿Quién no se va a meter con este solazo? Pásatela increíble. Quiero ayudarte, en verdad. Quiero llevarte esto porque... ¿Dónde está tu esposo que te dejó atrás? ¿Ya está pagando? ¿Qué es? ¿Es de agrapa, no? ¿O qué? ¿Sí se vale? 15 pesos. La neta está subsidiado. Sabemos que este es un parque de gobierno. Señor, son tres accesos. ¿Cuatro? Definitivamente llegamos tarde porque sí. Sí está el gentío. Y es martes. Le van a revisar. Tienen que hacer una revisión para que no te hagas explosivos. Árale, llévatelo allá. Ya encontré. Eh, también este es plato. O bueno, no, es como un frisbee. Un frisbee, no era plato. Era un frisbee. Chingada madre. Señora, pásatela muy bien, eh. Dios me la bendiga y un placer conocerla. Y la verdad, qué buena madre se ve que es usted. ¿Cómo está? Pero platíqueme. Platíqueme primero, hombre. ¿Desde qué hora llegaron? ¿Desde qué hora llegaste? ¿Estamos llegando tras de ti? Apenas. ¿Y si agarran lugar, señor? Sí, allá no se agarran. No, ¿no está todo escogidito? ¿Con quién vienes? Platícame. ¿Quiénes componen la familia? Con mis primos. Toda la perrada vino, toda la perrada. ¿Cómo se prepara uno? Aparte de la alberca, carnales, ¿cómo se prepara uno para un día? Si ya se pusiera un bloqueador, por ejemplo. Sí, un bloqueador. Mira, a este vato le quedó toda la espalda roja. ¿Comieron, se metieron en la alberca, se esperaron? Porque esa es la clásica, ¿no? No. ¿No has comido? Ya comí, pero no me esperé. ¿Qué esperaste? No, comimos, pero no nos esperamos. Sí puede pasar un accidente, ¿no? Un calambre y que te ahogues. No, es que nos unimos con tapón y pues. Ya, está bien. ¿Cuál es el parque de España? Ya, ya, ya. Ya lo vi, ya lo vi. ¿Está bueno, en verdad? ¿Sí lo recomiendan? Sí, está muy bueno. ¿Tapón, se puede hacer tapón? ¿Qué es eso? Ustedes no saben, neta, si no han hecho tapón en un tobogán, no se suban. Tapar. Tapar para que los demás. Es lo que hicimos ahorita. Que los demás se den en la madre y hasta se puedan romper una pierna cuando choquen con ustedes. ¿Qué es el tobogán? ¿Qué es el tobogán? ¿Qué es el tobogán? ¿Cuánto llevan en la alberca? ¿Cuánto tiempo? Mínimo una hora, dos, tres veces, verdad? ¿Qué es el tobogán de la escuela? ¿Qué te lo encontraste por suerte? ¿Cómo funciona? ¿Son vecinos o algo? No. ¿Son amigas también ustedes? Entonces, como mamás, qué chulada. Se hacen buenos planes, no solo familia. ¿Usted ya se metió en la alberca? ¿Le gustó? ¿Está tibia? ¿Está fría o está caliente? Más o menos. Más o menos. O sea, ¿quisieras que estuviera más fría? Porque hace mucho calor. La verdad, en Monterrey nos está pegando, pero brutal el calor. Por eso ven así de lleno el Parque España. Ahora, ¿no se han encontrado nada extraño en la alberca? ¿Un mojón? Bueno, hubo un caso, una niña se pegó y se abrió, aquí ahorita. Compare, lo veo bien distraído, como que anda bien. ¿Qué película anda viendo usted? Nadie, nadie. ¿Cuál es tu película favorita? La de Papá Troll. ¿No te gusta Spider-Man, por ejemplo? Bueno, casi sí me gusta Spider-Man. ¿Te sabes aventar clavados, carnal? Sí. ¿Nos mostrarías? Hay que acabar de comer y no puedo. ¿Qué comió el niño? Comió los lonches. Los lonches son tradicionales en un día de alberca, ¿no? ¿Qué incluye un buen lonche? Platícame. Jamón, queso, aguacate y pues ya. ¿Ya los traen preparados? Sí, ya los traemos preparados. Esa es la clave. Enrolladitos en servilleta y hasta que tenga un pedacito de servilleta. Ay, está muy bien. Pídele permiso a tu mamá para que te vientes un clavado, ándale. Es nomás el clavado. Estas dos lagartijas paradas de Men in Black nos van a enseñar cómo son los buenos clavados en época de verano. Dime al menos tres clavados, carnal. El de panzazo. El clavado tradicional, ¿no? El entrar así de pico. Bueno, vamos a intentarlo. Y Everardo nos va a mostrar cómo es la tradicional bombita de día de verano. Venga, Everardo, muéstranos una buena bombita. Buena, buena bombita. Creo que faltó que se agarrara las rodillas también para sacar todavía más agua y que el centro de gravedad fuera mayor. El panzazo. Venga. Pero un gran panzazo, hermano. Ahí valeo con el tradicional panzazo. Este es pantamorras, ¿eh? No, 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 no. Esta fue trampa completa. Tírale y ponle la muestra. Un gran panzazo, hermano. No, no, hermano. Ponle la muestra a los morros, güey. Sí duele, pero vale la pena. Tírale un gran panzazo. No, qué pedo. Te vas a tirar un gran panzazo. Alcanzó a caer de chompa. Vas. ¿Cómo te llamas? Walter. Hay que extenderse. Sí. Échale. Se dobló al final, se dobló al final. Tírate un gran panzazo. Toma vuelo, por favor, y regálale a la banda un gran panzazo. Ahorita le voy a dar 500 bolas. Al que aguante más abajo del agua, ¿ok? Pues, cómo no, señor, cómo no. ¿Ya se metió a la alberca? Ya. ¿Sí le gustó el agua? Bastante, más contigo. Ay, cómo no, señora. Me encantaría meterme con usted. ¿Qué trae? Monokini. Una sola pieza. Qué buena ceja. Échale, perro. Te estamos esperando. Te estamos esperando. Claro, claro. Aquí me la tomo. Échale, carnal. Ok. Ándale. Éste sí es un gran panzazo, banda. Pónganse todos los que van aquí en la orilla. Al que vea salirse, descalificado. 500 pesos al último en salir. Están explicadas las reglas, ¿no? No vayan a hacer trampas. No vayan a quemarse en la cámara. No sean cholos. Venga. Uno, dos, tres. Abajo. Este ya salió. Este ya salió. Ayúdenme. Este ya perdió. Este ya perdió. Este ya perdió. Este ya perdió. Esto ya perdieran. Allá quedan. Ya perdió, ya perdió. Allá, allá. Es de acá. Estos dos. ¡Ah, la madre! ¡Ah, la madre! ¡Ya salió! ¡Ganada! Finche perro, cabrón. Ahí está. 500 dólares. Jefe, ¿con quién se vino? Con mi hija. ¿Con su esposa? Con mi hija. ¿Por qué decidieron el Parque España? ¿Vienes seguido? ¿Cada verano estás aquí, carnal? No, no, de repente. Un planecito. Dijiste, vamos a una alberca, carnal. Un ratito, un ratito. ¿Qué tal se la están pasando los chamacos? Con mares. Es para ellos el plan, ¿verdad? ¿O tú también te la pasas bien? No, no, también yo. Una buena alberqueadita. ¿Qué trajiste? ¿Aguja norteña? ¿Lonches? Un salita, sí. Ah, qué chula. ¿Hay asadores o cómo funciona ese tema, carnal? ¿Tienes que llegar muy temprano para agarrar uno? No, todavía abierta. Llegamos hace ratito y ya todavía había lugar. Dios te bendiga. Pásatela chido. Igualmente, gracias. Y vamos a proceder con la competencia de velocidad. ¿Quién se va a inscribir? No. Eh, pero una chavita, ¿qué? ¿Dónde hay una mujer? Usted también, usted también. Yo. Yo también. Eh, tóqueme, tóqueme allá. Exactamente, toque, toque. Todos tocando, todos tocando. Es que tengo que ser justo, si no se me van a ir encima, chinga. Tres, dos, uno, adelante. Allá van las tornadas. Mira nomás, ya valió madre, güey. Aquel pinche morro. Ya agarró, ya agarró vuelo, güey. Chingado. No, doña. Híjole. La doña así se quedó. Y ahí viene de regreso. Lo van a intentar detener, no. No, aguas, cabrones. Ya, ya tenemos un ganador, güey. No es el mismo que ganó ahorita lo de los... Sí, sí, es el mismo. Mil bolas. Pues se ganó mil bolas, güey. ¿A quién está cuidando aquí el día de hoy? Con mis sobrinos. ¿Y se portan bien? Sí. Se la están pasando bien, ¿verdad? Sí. Son días que ellos no se les olvidan. Una vez que crecen, las personas jamás olvidamos los días de alberca. Son como... No, porque hay más, a ver a Dios, si amanecemos. Disfrutar la vida día con día. Ya van dos veces que veo yo la muerte y le doy gracias a mi padre de Dios que aquí estoy todavía. A mis 65 años me siento como de 40. Qué bueno, señor, me da mucho gusto. Y ojalá se recupere de su piernita, eh. A Dios me la bendiga, señor, eh. Mira nada más esos pinches lentes de licones. Mamalón, pinche ferra, eh. ¿Les gustan los días de alberca, carnal? Sí, sí, con este calorón sí cae bien. ¿Sí les gusta, o sea, en verdad venir, se la pasan bien o ya son planes que les da hueva? Eh, no, da divertido, está chido. ¿No te has encontrado nada extraño, mojón en la alberca o algo? Un cucaracho, un cucaracho. ¿Pasa prepa? No, pasé a tercera. Te queda un año, yo te voy a recomendar una cosa. ¿Tú también vas al tercero? Sí, no, yo tengo 18 años. Al Conalep, hermano. Directamente te vas a inscribir en el Conalep, vas a salir en dos años con una preparatoria técnica, ya vas a estar jalando si jalas en el modelo dual, en una empresa transnacional, y esos cabroncitos que andan estudiando ingeniería en FIME te la van a pelar, wey. ¿Lo has pensado? Sí, la verdad que sí. ¿No lo platicaste con tu jefa? Ya, ya, ya. ¿Usted en qué prepa está? Estoy en el Conalep. ¡Al huevo, perro, te digo! ¿En qué plantel de los 27 que hay en el estado? ¿Qué somos de Saltillo? El municipio número 52 de Nuevo León, Saltillo, se lo usa toda la banda. ¿Ustedes son de allá? ¿Por qué hasta acá no hay, no fueron a Chempales o no? No hay mucho donde pasearse. Ay, sí hay. Se va a ofender la banda de allá, pero la neta es que les gusta mucho venir acá, ¿no? Más divertido. ¿Usted de dónde viene? Yo de García. ¿Le queda lejos? ¿Hay alguna opción por allá? ¿Un balneario, una alberca? Puro rancho. Tendrías que ir al río. Allá es montarse a caballo. Sí. O a vacas. ¿Te gustan los días de alberca? ¿Conoces gente nueva? ¿Qué es lo que más te gusta? Pues simplemente por refrescarme un rato más que nada, porque pues tampoco no es como de que venga a convivir mucho, por si acaso nomás con la familia ya. Los lentecitos tampoco pueden faltar y lo que no puede faltar es el traje de baño. Y yo me voy a meter aquí a mostrarle a estos cabrones cómo se tira un buen panzazo, porque nadie, nada más mi compadre supo aventar un buen panzazo. Vamos al asador. Estas alitas que, para que vean más o menos qué se puede preparar. Vean, puedes aventar unas pinches alondras bien hermosas. Ya están comiendo. Provechito, hermano. Ahí hasta llegas y la pellizcas con una pinche tortellia. Y mira nomás, ay mira nomás, cómo no, cómo no. ¿Quieres un plato? No hombre, con este así a patín, señor. Ay Dios. Me encantan las alitas. Es un día de alitas y de alberca y luego para llenarse, ¿no compadre? ¿Quién trae un lonche de los buenos? La neta es que también los lonches son una tradición sota. En estos días de alberca, las chanclas de contact. O puedes aventar la flecha perrera, esa que echa mucho humo. No es esa carne asada, o sea, no vienes a una carne asada. Es nomás para llevarle algo a la barriga y devolverte a la alberca. Vamos a seguir probando lo que la banda trae. Vamos a ver si encontramos los famosos lonches que les estoy diciendo. Porque quiero mostrárselos. Los morros salen de la alberca con mucha hambre. Después de estar nada y nada, están todos llenos de sudor, caca y cosas que te encuentras en la alberca. Y un pinche lonche de esos te cae de maravilla. Acá seguimos en el Parque España en un día caluroso de verano en Monterrey. Así se vive. ¿Cómo se vive en tu ciudad? Platícame y déjamelo en los comentarios. ¿Cuántos años cumples, me dices? Siete. ¿Y cómo te sientes de estar pasando tu cumpleaños acompañado de, mira, tanta gente que te quiere? Bien. ¿Con quién viniste hoy al Parque España? Con mi mamá. ¿Te gusta cumplir años, en verdad? O sea, si es un día que te gusta cumplir años o prefieres no cumplir años. Prefiero cumplir años. Mucha atención y regalos, ¿no? Sí. ¿Te la has pasado bien hoy en la alberca? Sí. ¿Qué es lo que más te gusta de la alberca? Nadar. Nadar. ¿Sabes nadar? Porque también no todos sabemos nadar. Sí. ¿O te metes con flotis? No. Mándale un mensaje a toda la banda que cumple años hoy también, que son tocayos de cumpleaños. Felicítalos. Felicidades. Y felicidades a ti también. Que te la pases increíble. Y agradecele mucho a tu mamá que te trajo, ¿eh? Porque, pues la verdad es que venir aquí al Parque España, preparar todo y separar el día es una cosa importante. Así que, siéntase usted muy querido. Nos damos un abrazo, ¿te parece? Me gusta mucho platicar siempre con los niños. Es para usted el aplauso porque cumple años y se la está pasando de lujo. ¿Cómo se llama por último? Héctor. Como el arquitecto Benavides, el hombre pájaro. ¿No trae un lonche a alguien? Un lonche, compadre. Jefe, ¿no trae un lonche? Consígueme un lonche, carnal. ¿Un lonche no trae, señor? No quiero que me dé, nomás quiero que me la muestre. Porque andamos viendo el menú culinario que la gente escoge. Mira, ándale, una hielerita es clave para que tengas fresco el producto. Vean, la clásica ensalada de pollo con mayonesa, zanahoria y galleta salada, ¿verdad? Hay alas, chips, Kentucky, Little Caesars, también el pollo. ¿Puede ser un pollo loco? ¿Por qué no va? Aunque ya está bien caro el pollo loco, ¿no, señor? ¿Cómo estás? ¿Me das un besito? Oye, ¿ya te metiste a la alberca? ¿Me das otro besito? No, ahora sí ya se chivió, es que no. Señor, no trae un lonche. Ya se fueron los lonches, ¿qué había aquí, señor? Estamos... Ah, el ceviche también. Buena idea, ¿de qué era? ¿De camarón o pescado? ¿Qué más se puede preparar uno en un día de verano de alberca, señor? Platíqueme. Ensalada de pollo, de coditos, también una buena sopa fría de coditos. Puede funcionar. Señor, que me darán... Mírala, ahí está sacando un lonche, vamos. Deme un lonche. Deme un lonche, ¿por qué? Yo le ando presume y presume a la banda que los lonches de alberca son los buenos. ¿Qué tiene un buen lonche de alberca? Mira a la niña con el paquetazo amarillo, también. El mix de papas no puede faltar. Ya lo está saboreando aquella. Ahí nos lo echamos a mordidas entre todos, porque sé que se ve. Ándale. Lonche de recreo de secundaria pública, papá. Del bueno, en serio que sí. ¿Qué le puso? Platíqueme, ¿qué le puso a los lonches? Pues nomás le pusimos lo que nos gusta, el jamón, queso amarillo, queso manchego y la mayonesita. Trajimos el chile, nos faltó, nos trajimos fritos. Se le olvidó. Se me olvidaron en la mesa. Nietas, usted ya es abuela. Sí, yo soy abuela. Pues usted tiene 29 años, ¿cuánto tiene usted? 49. Pues es joven, qué bueno, eso me gusta. Gracias por ese lonchesazo, ya se fue, se diluyó el pinche lonche como al mapache que se le va el azúcar en el agua. ¿Traen hambre? ¿Ahí lo traen todavía? No, chingalo, chingalo. Mira, te digo, todavía que te llevas mil bolas, güey, vete por un pollo loco, cabrón. Ay, no, hombre, perro desgraciado, me das por donde me duele, señor. Los educó bien usted a sus nietos o hijos, nietos. Allá cuando un niño te prepara unas tostaditas así, con esa salsa casera, esta tradicional salsa de día de verano, de día de alberca, no puede faltar. Estamos hablando de que cada tiempo le va dando hambre a los niños y aquí los vas calmando y los devuelves a la alberca, va jefe, se va deshaciendo uno de ellos con estas tostadas. Y cuidar mucho también que no se metan comidos a la alberca porque sí pasan, sí pasan esos accidentes, si se descuida y si no sabe nadar su hijo, también hay que estarle poniendo mucho el ojo cuando uno va a estos días de alberca. Ahí, perdón por soñar, por sonar como una señora, pero la realidad es que sí. Miren los niños, no sé qué chingados me ven, pero aquí están, aquí están. Pensé que eras un niño y eres un señor. Más o menos, más o menos. 32 años me decían, ¿no? 29. No, no, sí, sí, pues tienes mi edad, güey. Carnal, ¿qué viniste a hacer? ¿A traer a tus niños o a cuidar a tus nietos? No, a mis niños, a mis niños y a mi señora. Vale la pena también salir a relajarse así, ¿no? Sí, carnal, sobre todo, pues, espacios públicos, va, para la banda, baratitos, de a 15 bolas. Reactivar, bueno, siempre ha funcionado el Parque España, pero el incentivar como gobierno a que la gente tenga este espacio es muy importante. ¿Hasta qué hora se van? Unas dos horitas más, ahorita vamos a echar una comidita y luego ya. ¿Qué trajiste, hermano? Pues la verdad, vinimos cortos, trajimos lonches económicos. Compadre, no viniste corto, viniste rico, porque vienes con tu familia, carnal. Para que me sigan, hago podcast también, como compas el podcast, se llama la página por si gustan ir a vernos ahí. ¿Qué has tardado, cabrón? A ver, platícanos del podcast, güey, ¿hace cuánto que lo haces? Tengo cuatro meses, hermano. Empecé haciéndolo aquí a nivel local de Monterrey, en base a los grupos colombianos, que se margina un poquillo ese rollo, entonces, para que la gente sepa un poquillo más de lo que hay detrás de un artista, pues. ¿Cuántos capítulos llevas? Ahorita llevamos alrededor de unos 20. Cuando llegues al 50, ¿me hablas para ir? O sea, yo no me quiero autoinvitar, carnal, pero si le sigues y llegas a 50 capítulos, me gustaría hacer yo el número 50. Y a mí me gusta la Colombia, hermano, entonces podemos aventarnos en una buena charla. Muy bien, ya hemos conocido un poquito de la gastronomía que ofrece un día de verano, un día de alberca en el Parque España. Ya hicimos una competencia con los chamacos, que no me los quito encima, pero está bien, la neta, así es esto, así funciona y me da mucho gusto que les genero algo y, bueno, todo se acaba. Mi maestro, Fernando Platas, pues me enseñó mucho y junto con Rommel Pacheco, lo que hicimos en Beijing, él y yo, pues creo que ahí está. Las cosas están ahí para que ustedes las vean, yo no tengo que decirles mi trayectoria. El punto es que voy a mostrarles tres tradicionales clavados en este día de verano y así nos despedimos, invitando a toda la banda al Parque España o al Parque Pipo, que ya no existe, vayan, ahí hay un monte, o vayan a un rancho con alberca, o vayan al río Ramos, qué vergas me importa a mí lo que ustedes hagan, pero sí háganlo con cuidado, con mucho cuidado, siempre al pendiente de sus crías, de esos morros que no quisieron traer al mundo, pero hey, te valió verga el condón. Así que disfruta mucho estas vacaciones de verano y ve, nada más como me luzco en estos pinches clavados mamalones. Les prometo que voy a volver con mejor cuerpo. Vamos a empezar con un tradicional clavado que es la bombita, ¿no? Creo que la bombita, carnal. Hazte para acá, hazte para acá. ¿Cuál es la clave, señor, para una buena bombita? Hay que agarrarse las rodillas, ¿verdad, compadre? Usted no se ha ido, ya le grabé su video. Ahí está, ahí está, perfecto. Ahora con el tradicional panzazo, es otro de los clavados que no puede faltar. Normalmente lo tiran morritos entre los siete, entre los diez años, que no tienen miedo de hacer el ridículo. Y esto es cuando demuestras que no estás interesado todavía en las mujeres. Tu vida depende de seguirte divirtiendo y nada más. Vamos con el panzazo. No se recomienda ese pedo, no se recomienda, banda. Ay, Dios, vamos ahora con, ¿qué? ¿Mortal hacia atrás o qué onda? No, no va a ser mortal, sino caída hacia atrás, caída hacia atrás. La verdad es que el agua está riquísima, hasta te la puedes tomar. Yo les recomiendo que si vienen al Parque España, se tomen el agua. La verdad ha sido un día increíble y con toda esta bandita, gracias por todo el apoyo que nos dan y donde sea, pero conmigo y con toda la banda del Parque España, no se pierdan un radar más. Seguimos en un día de alberca. ¡Gracias!